Buenas chicas, ¿cómo andan? Esta vez les traigo un colaborativo con Valeria. Ella es consultora Natura de Argentina, así que ella les va a mostrar los productos que le encargaron, los que pidió para ella, y yo, que soy una consumidora, les voy a mostrar los productos que compré. Bueno, arrancamos. Desde que los probé, no puedo dejar usarlos, y yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, los jabones de la línea todo día son más baratos que las otras líneas de Natura, y son muy buenos, la barra duró un montón. Este está abierto porque ya arrancamos a usarlo. Este es de cereza y avellana, este no sé si se lo dije, pero es de mora roja y jabuticaba. Las dos fragancias ya las probé, si son consumidoras de Natura seguramente que ustedes también, y de hecho, de esa línea, siempre, iba a decir casi siempre, pero no, siempre, me compró la crema corporal de cereza y avellana. Igual, en un video les había dicho que lo que me pasa con la nueva fórmula de Natura, la que tiene prebióticos, es que desde que la reformularon ya no tiene la misma hidratación que antes. Si bien uno ya tiene una piel madura y no es lo mismo, en realidad no sé hasta qué punto. Siento que por lo menos la piel de mi cuerpo sigue siendo la misma que hace unos años atrás, o sea, pero sí sentí una diferencia con este tipo de cremas, de que ya no hidratan como antes, a Valeria le pasó lo mismo, por eso también empecé a comprar las de esta línea de Ecos, y ahí es donde uno se da cuenta de que en realidad, si bien los años nos pasan a todas, pero también cuando cambian la formulación de un producto, a veces está bueno y otras veces la cagan, y yo creo que en este caso la han cagado con la línea todavía, porque ya la hidratación no es la misma. Entonces, también a lo que es la economía de una no es la misma, porque si no te hidrata tanto, te obliga o a replicar, que para nosotros en sí es una cagada tener que reaplicar, porque no nos gusta, porque ya de por sí el encremarnos todos los días, es un laburito de donde uno se tiene que mentalizar de que lo tiene que hacer, y si lo tenés que repetir es como que ya no, y a su vez no nos gusta sentir que la piel está reseca. Entonces, lo que tengo que hacer es intercalarlo con otro tipo de productos, entonces en este caso comprar los de Natura también, pero los de la línea Ecos, que estos sí, no los, qué casualidad, estos no los reformularon, y siguen teniendo la misma hidratación intensa de siempre. Este en particular es la línea nueva que sacaron, la Tucuma, ¿Tucuma o Tucumá? Que bueno, que esto lo que me gustó es que es la primera línea que saca Natura para el cuidado corporal, que es anti-edad, vamos a decirle. Yo todas las cajas las tiré, porque esto en realidad lo compré hace más de dos semanas, y como tengo poco espacio, como verán, entonces ni bien compro las cosas, salvo los jabones, por una cuestión de que están más ordenados en las cajas, pero el resto los tiro. Y no me acuerdo exactamente las propiedades de esta crema, si quieren, aparte tampoco todavía empecé a usarla, si quieren la uso, vuelvo a leer cuáles eran sus componentes, y todas las cosas que promete, y se las reseño más adelante, pero eso es si a ustedes les interesa saber qué onda esta crema. Yo creo, sin haberlo usado, que va a ser espectacular, simplemente porque las cremas de la línea en sí, de Ecos, son todas muy buenas, incluyendo la de Maracuja, que es la menos hidratante de todas, incluso esa sigue siendo muy buena, porque es una línea súper, es la más cara de Natura a nivel corporal, y es muy hidratante. Pero bueno, cuestión, regovinando, me interesó mucho el tema de cremas corporales que ayuden con el tema de las arruguitas que se nos pueden producir en el cuello, en el escote, y a su vez para el resto del cuerpo. Así que está bueno, el olor también está bueno, y mi consultora Natura lo que me regaló de esta línea es la pulpa para manos de esta misma línea, pero que tampoco la empecé a usar, así que no sé decirles. De todas formas, todas las líneas, o sea, todas las mantecas, también, de la línea Ecos, de Natura, son muy buenas. A mí lo único que me encanta el aroma, pero no me sirve para las manos, es la de Maracuja, pero fue el tema de que a la hora de limpiar yo no uso guantes, entonces el tema de las lavandinas, yo aparte mezclo lavandina con detergentes, eso no se hace, entonces me arruinan mucho las manos, y sí o sí necesito las fuertes, tipo la sucuba o la de castaña, que dicho sea de paso, me compré una de castaña, pero no me di cuenta, y me compré esta de castaña, pero que tiene un poquito de exfoliante. No sé si es exfoliante o tiene un poquito de exfoliante, vale, desazname, porque no tengo idea, o sea, si no hay una que venga con un poquito de exfoliante, si es exfoliante en sí, la verdad que no está buena, porque tiene muy poquito granulo, ahora, si es una nueva variante, que tiene un poquitito de grano, como para que exfolies mientras te pones la crema, es un golazo, pero si fuera solamente una crema exfoliante para manos, la verdad que es muy mala, porque no tiene tanto grano, pero sí me encanta esta línea, hidrata un montón. Después, esto lo compré en realidad para poner en el banitori, es jabón líquido en gel, este es el de avellana y casis, estaba en oferta, por eso lo compré, y cosas que estaban en el saldón, y mi revendedora Natura, las cosas que están de saldón, siempre me pasa fotos, para que yo vea si hay algún producto que ya estaba descatalogado, o que hace rato que no lo están poniendo en el catálogo, a ver si a mí me interesa y lo quiero, y me lo deja el precio que está en la revista, en el proyecto de la parte del salón. Yo no sé si eso todas las revendedoras lo harán, la mía lo hace, pero porque también yo la conozco hace muchísimos años, siempre le compro, y cada vez que le compro, le compro mucho, entonces yo creo que también es un mimo por eso, es un reconocimiento a que soy buena clienta. Y algo que ella cuando me lo mandó, sabía que yo iba a morir por esto, es el óleo trifásico de la línea Zai, hace mil años que esto no sale en catálogo, o por lo menos yo no lo veía. Este viene así de chiquitito, en realidad no es el trifásico para poner en la ducha, este era el chiquitito que venía, mejor dicho, en spray, y es como un spray corporal hidratante, o sea, no es el trifásico de la ducha, porque por ejemplo, uno que sí me compré, es este, el de Kumaru, que este sí es el de la ducha, ven que ya está empezado, este sí, vos lo podés usar, después de que te bañas, y después enjuagártelo, o no, yo en mi caso no lo enjuago, porque me queda la piel súper hidratada, y aparte muy, muy perfumada, esto lo dejo en la ducha, y los días que no tengo ganas de encremarme, me viene genial, y aparte el perfume incluso le encanta a mi novio, porque es amaderado, a mí este tengo que reconocer que el Kumaru cuando salió, inicialmente no me gustaba, porque me parecía muy fuerte, muy amaderado, ahora que vieron que en mis productos terminados, revolió un par de perfumes, y es como que me han cambiado los gustos de los perfumes, ahora el Kumaru me gusta, no sé si en frescor me gustaría, porque ya les digo, reconozco que es un aroma fuerte, y que es un aroma amaderado, y no suele ser una línea de aromas que a mí me gusten, pero es como que en este, cuando lo probé, sí me gustó, y, porque no me parece tan invasivo, y aparte porque a mi pareja sí le gusta, entonces trato también de usar fragancias que a él le gusten, bueno, volviendo a este, este se utiliza como un hidratante en spray, oleoso, pero no te queda la piel así como oleosa, propiamente dicho, así que bueno, cuestión que me compré este, y otro que estaba también, era este otro que es de la línea todo día, que es el de cereza y avellana, así chiquitito, yo tengo el formato común en spray, y cuando vi este, me pareció tan cute, que entonces me lo compré, este tipo de hidratación, así en aceite, a mí me parece genial, y más cuando viene el verano, porque es cuando en realidad, menos ganas uno tiene de encremarse, va por lo menos a mí, a mí me pasa, por ahí a vos te pasa, de que en invierno te das fiaca encremarte, porque te morís de frío, a mí me pasa al revés, me das fiaca encremarme en verano, porque tengo mucho calor, y la crema tarda en absorber, porque como me encremo todos los días, entonces ya es como que, no es que mi piel está reseca, y es como que se chupa la crema, entonces en verano, opto por este tipo de cosas, que son oleosas, pero que son, que se nota que son de buena calidad, y que el aceite, penetra súper fácil, entonces la piel te queda, con esa sensación de hidratación, te queda más perfumada, que con una crema, lo que sí que con cualquiera de estas opciones, la hidratación, no dura la misma cantidad de horas, que con una crema, pero bueno, a ver, tiene sus pros y sus contras, después, estos ya son compras, que no son de natura, y en realidad han sido regalitos, porque justo necesitaba, y era el, y el UV5, de la Roche Posay, se me había terminado el mío, y mi novio me vio, chusmeando cositas por Mercado Libre, y me preguntó, si quería alguna de esas, entonces le dije que sí, que tenía que reponer, y me dijo, bueno, pásame el link, que la compro, y me compro esta, y otra cosa que yo estaba viendo, que es este contorno de ojos, de la Roche Posay también, el Pure Vitamin C, este sí que nunca lo había probado, de hecho todavía no lo abrí, porque tengo otro contorno de ojos, así que hasta que no lo termine, no voy a abrir este, este ya sí lo empecé, ya este es mi segundo frasco, tenía ganas de, o sea, por un lado tengo ganas de probar el de Vichy, pero por el otro, es como que ya vi tantas reseñas, donde dicen, de que este es más espeso, y es más potente que el de Vichy, que es como que me parece que es de gusto, porque es literal, sería como para reconocer, que el resto de las reseñas, sí, está bien, tiene razón, y me termino perjudicando yo, porque está más o menos lo mismo, hoy por hoy en Argentina, estamos todos fundidos, entonces comprar un producto, que ya lo han reseñado tantas veces, y que para mí, para mis necesidades, o sea, para una piel madura, es como que, para piel madura tiene que ir este, o sea, no hay otra, de última, si uno no tiene plata, no te queda otra que caer en el de L'Oreal, que era exactamente lo que iba a hacer, porque estaba haciendo números, a ver qué cosas necesitaba comprar, y de última, sí, en lo que era, el ácido hialurónico, iba a probar el de L'Oreal, que es una fracción del precio, pero que a su vez, también mis reseñas, ve que es muy aguado, y que no tiene, no te deja la hidratación de esto, y encima, sí te deja un poquito más pegajoso, este te deja pegajoso, pero tampoco tanto, y de todas formas, yo lo que hago es, durante el día, me pongo solamente esto, el contorno de ojos, y arriba, el protector solar, y ya está, ya con eso, la sensación de pegajoso, se va, y arriba de eso, siquiera me puedo maquillar, y a la noche, si llego a usar esto, que mayormente uso el retinol, pero, si estoy haciendo un descanso del retinol, y quiero usar el ácido hialurónico, lo que hago es, espero que absorba, y después pongo una crema hidratante arriba, entonces, cuando absorbe el hidratante, listo, se acabó la sensación de pegajoso, así que bueno, esas fueron todas mis compritas, pasen por el canal de Valeria, si ustedes no tienen revendedora natura, acuérdense que, Vale también es vendedora digital, los va a asesorar un montón, yo le agradezco a ella, y el colaborativo hacía un montón, que no hacíamos uno igual, también ha sido un montón, que yo no subía videos, así que bueno chicas, gracias por haberse quedado hasta acá, si no están suscriptas al canal, háganlo, denle like si les gustó, y si tienen alguna sugerencia, o quieren que reseñe algún producto, me lo dejan acá abajo en comentarios, nos vemos en el próximo video, chau chau.